Este es el espectacular cartel de la Semana Santa de este año 2022, con el que el Ayuntamiento de Alicante anuncia por todo lo alto que este año, tras dos años de parón por el COVID, la ciudad celebrará la Semana Santa con sus 28 procesiones. Hay Semana Santa este año en Alicante y hay procesiones. Hemos hecho con la Junta Mayor hoy la presentación del cartel oficial. Enhorabuena a Conchi Beneito por un magnífico cartel muy ilustrativo de lo que es el sentimiento de nuestra Semana Santa alicantina. Una Semana Santa que está de enhorabuena ya que ha sido catalogada de interés turístico nacional. Desde la Junta estamos muy ilusionados. Hemos hecho un trabajo increíble para poder conseguir el título de interés turístico nacional por el que tanta gente ha luchado a lo largo de tantos años. Nosotros ha sido un trabajo de dos años y medio de elaboración en el que finalmente han tenido que participar la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Turismo de la Nación. La autora del cartel, Concha Beneito, nos explica en exclusiva su creación. Lo que dice para mí el blanco y negro es que te aísla, los colores te pueden concentrar la imagen o la mirada en un punto. Yo prefiero que te lleve la imagen por donde yo quiero llevar, que sería desde la cruz de guía, te lleva el camino, te lleva la mirada hacia el Cristo de la Buena Muerte. ¿Por qué? ¿Por qué está fuera de foco? Ahí está. Fuera de foco porque yo intento descubrir al Cristo que en ese momento le quiero ver la cara. Cada uno va a descubrir a un Cristo distinto. También una foto en blanco y negro es atemporal. Esta foto puede ser del año pasado o de hace 20 años. No lo sabes. Y eso es lo que yo he aprendido con mis fotos. Este año el pregonero de la Semana Santa será el obispo emérito de la diócesis de Canarias, quien también fue obispo auxiliar de la diócesis Orihuela-Alicante, Paco Cases, una persona muy querida entre los alicantinos.